Moradores del barrio del Potosí, Bajo, están preocupados por el aparecimiento de lo que ellos consideran es una vertiente de combustible que apareció hace siete días aproximadamente. Ellos presumen que esto provenga de una de las gasolineras del sector. La mañana de este jueves, moradores que habitan en la parte baja del Potosí se vieron alarmados por esta vertiente de combustible que aparentemente proviene de una de las gasolineras que está asentada en la calle Pedro Vicente Maldonado. El día exacto fue el sábado que olía mucho a gasolina, pero nunca llegamos ahí al pozo donde está. Y exactamente fue hace dos días atrás, mi papá andaba revisando donde habían botado gasolina y se dio cuenta que de ahí resumía, no había el pozo. Entonces la gasolinera mandó a ese pozo y amaneció llenito de gasolina. Y de ahí exactamente ayer vinieron a poner un tubo para que saliera hasta ahí, hasta el río, la gasolina que sale de ahí. Y como usted puede ver también resume bastante gasolina. Ya vaciaron el pozo y sigue botando gasolina. Varias personas fueron llevadas al hospital, por lo que el olor del químico es muy fuerte. Comentaron que los responsables de este daño les prohibieron hacer uso de las cocinas, pero que ellos los están dotando alimentos. Yo quiero que me ayuden también, porque mi hija es el tiempo, mi hija es la que va a sufrir con su enfermedad y yo soy la que voy a gastar dos mil centavos para mi hija. Y claro, los dolores de la toma son muy fuertes. El doctor me dijo que es la infección del tóxico de la gasolina. Eso me dijo el doctor. ¿Y la preocupación que es que eso sigue...? ¿Qué es la preocupación que sigue eso ahí? Vaya a salir matando a cualquier muchachito, yo. Mi hermana también anda mal. Todos estamos perjudicados aquí. En el lugar afectado también se colocó una cinta de seguridad y una barrera de protección para que el combustible no contamine el río. Los habitantes también afirmaron que este derrame de combustible se viene generando hace seis días. Imagínense el tremendo daño ambiental que le causan, no solamente al barrio, sino, imagínense que Dios no quiera. Esto es una bomba de tiempo, señores. No se puede cocinar, no se puede cocinar. Esto es una... Vea, quiero alertar a la ciudadanía, a las autoridades, a medio ambiente, porque esto es una bomba de tiempo que hay acá abajo, en el barrio Potosí, a orillas de la gasolinera. Una bomba de tiempo. Un fósforo, señor, vuela, medio Potosí, bajo. Por favor. Los representantes de la Agencia de Regulación y Control, Hidrocarburífero, ARS y técnicos de Petro Ríos se hicieron presentes en el lugar para realizar un informe de lo acontecido. El combustible fue recogido a través de baldes y colocados en un tanque reciclador de químicos. Entonces le estoy dejando que saquen todo lo que está ahí. Más tarde le voy a poner arriba, se le he hecho ya química. Todo es tarde para procurar que los vapores que están en el ambiente se bajen. Voy a poner un encaucelador de hidrocarburos, un químico, pero más tardecito, cuando no haya mucha gente, porque también se contamina la gente. Sí. Eso vamos a hacer. Esto está recogido todo el día, ¿no? Sí, sí, poquito a poco. Ya vamos en la mañana. Quisimos obtener un pronunciamiento por parte de los representantes de la gasolinera, que supuestamente son los causantes de este daño. Pero se nos informó que el día de mañana darán su versión. Con imagen de Luis Reyes, Luis Guerra, Telecosta.